Y ante la presunta divulgación de datos personales de Ticketmaster, no sé si a ustedes les llegó el correo, güey, el fin de semana, así de hemos tenido un hackeo, güey, aquí loquísimo. Bueno, el INAI, ahí lo ven, se va a dedicar y van a pedirle cuentas a estos carnales, porque cómo es posible que si eres, pues, guardián en teoría de datos sensibles, como les nombre, a veces dirección, correo electrónico, número de celular, pues, tienes que tener la suficiencia de infraestructura para poderlos mantener a salvo. Si ustedes son uno de los posibles afectados, pueden denunciar al número 800-835-4324 o al correo, atención, arroba inay.org.mx. Bueno, otros temas, mis niños, el Instituto Electoral de la CDMX va a ser el recuento total de votos para la elección de la Alcaldía Coctemoc, ordenado así por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, cosa que a mí me parece una soberana estupidez, seguramente el tema va a volver al Tribunal Electoral Federal y ahí tendrán que revocarlo, porque, a ver, no hay fundamento legal para hacer el recuento otra vez. No se cumple ninguno de los supuestos de la ley. La cosa es que aquí la decisión fue dividida, dos a favor, dos en contra, pero como al parecer la sala superior del Tribunal Electoral aquí de la ciudad está, pues, mocho, como buena parte del Poder Judicial a nivel nacional, pues decidieron y con el voto calidad del presidente en funciones, pues andaban en esas, ¿verdad? Entonces, bueno, la cosa es que por ahora la orden es hacer el recuento total, no sin antes esperar si se llega a impugnar esta decisión.